Hola nuestros maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Podrás encontrar todos los chismes que quieras sobre famosos en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón unirse. También estaré esperando tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Las últimas acusaciones sobre los populares actores de la televisión turca, el cinsangü y bar arduk, han provocado un terremoto en el mundo de las revistas. Se dice que se filtraron mensajes privados entre ambos y estos mensajes revelan la dinámica de su relación. El contenido de los mensajes filtrados abarca algunos temas tanto de la vida empresarial como privada de la pareja. En los mensajes se ve que sangu y arduk intercambiaron opiniones sobre proyectos empresariales, tuvieron desacuerdos de vez en cuando y compartieron algunas situaciones de su vida privada. Lo más llamativo de los mensajes son los desacuerdos que ambos tuvieron durante su relación comercial. En los mensajes se ve claramente que bar arduk no está de acuerdo con el cinsangü en algunos proyectos y esta situación provoca tensiones de vez en cuando. Entre los mensajes, también cabe destacar que el cinsangü compartió algunos problemas de su vida privada con bar arduk. Las dificultades emocionales que vive sangu y el apoyo que le brinda arduk están incluidas en los mensajes. Esto muestra cuán profunda es la amistad entre los dos. Estos mensajes filtrados recibieron una amplia cobertura en los medios. Periódicos, programas de televisión y plataformas de redes sociales cubrieron esta noticia en sus titulares. Los medios analizaron el contenido de los mensajes y pusieron en el punto de mira la relación de la pareja. Los fans del cinsangü y bar arduk están sorprendidos y curiosos por estas acusaciones. Los fanáticos que hacen miles de comentarios en las redes sociales discuten la veracidad de estos mensajes entre ambos y cómo esta situación afectará su relación. El cinsangü aún no ha hecho una declaración oficial sobre los mensajes filtrados. Sin embargo, según información recibida de su círculo cercano, se dice que Sangu estaba muy molesto por esta situación y se mostró perturbado por la filtración de los mensajes. El silencio de Sangu sobre este tema aumenta aún más la curiosidad. Bar arduk aún no se ha pronunciado contra estas acusaciones. Es curioso cómo reaccionará arduk ante esta situación y qué hará tras la filtración de los mensajes. Los fanáticos siguen de cerca su postura sobre este tema. Psicólogos y expertos en medios evalúan los efectos de los mensajes filtrados. Los expertos afirman que este tipo de eventos pueden tener graves efectos tanto en las carreras como en la vida privada de las celebridades. La forma en que el cinsangü y bar arduk manejen esta situación afectará significativamente sus vidas profesionales y personales. La filtración de mensajes entre el cinsangü y bar arduk se convirtió en trending topic en las redes sociales. Miles de usuarios están comentando esta situación en Twitter, Instagram y Facebook. Los usuarios de las redes sociales sienten curiosidad por el contenido de los mensajes filtrados y el impacto de este incidente en las carreras del dúo. Diferentes medios de comunicación cubrieron estos mensajes filtrados desde diferentes ángulos. Periódicos, sitios de noticias y programas de televisión analizaron el contenido de los mensajes y las consecuencias de esta situación y lo informaron. Los medios se centraron en los detalles y posibles consecuencias de este incidente. Las comunidades de fans del cinsangü y bar arduk reaccionaron de manera diferente ante esta situación. Si bien algunos fanáticos apoyaron los mensajes filtrados, otros se sintieron incómodos con que la vida privada del dúo fuera expuesta de esta manera. Esto causó una gran controversia entre las comunidades de fans. Estos mensajes filtrados pueden suponer un importante punto de inflexión en las relaciones del cinsangü y bar arduk. Es una cuestión de curiosidad cómo la pareja superará esta situación y continuará su relación. Los fanáticos esperan superar este difícil proceso de la mejor manera posible. Después de los mensajes filtrados, puede haber cambios en la vida privada del cinsangü y bar arduk. Se espera con ansias cómo afectará a la pareja esta situación y qué camino seguirán en su relación. Esto puede afectar significativamente a su vida privada. Los proyectos futuros del cinsangü y bar arduk también están a la sombra de estos mensajes filtrados. Productores y directores diseñan sus planes teniendo en cuenta esta situación. Es una cuestión de curiosidad cómo se reflejará este incidente en los proyectos en los que el dúo trabajará juntos. Psicólogos y expertos en relaciones evalúan esta situación vivida por el cinsangü y bar arduk desde diferentes perspectivas. Los expertos afirman que este tipo de eventos pueden tener efectos negativos en la salud mental y las relaciones de las celebridades. Es recomendable que la pareja busque ayuda profesional para superar esta situación. Los fanáticos del cinsangü y bar arduk se preguntan sobre los planes futuros del dúo después de este incidente. Los fanáticos observan de cerca si superarán este difícil proceso y cómo continuarán sus carreras. Es curioso saber qué cambios se producirán en las relaciones del cinsangü y bar arduk tras los mensajes filtrados. Los fanáticos y los medios observan atentamente cómo el dúo manejará esta situación y continuará su relación. Nueva información que aparece en los medios revela la situación del cinsangü y bar arduk y los efectos de estos mensajes filtrados. Los periódicos y los sitios de noticias siguen de cerca sus desacuerdos y su posterior desarrollo. Esta nueva información hace que el incidente tenga repercusiones aún mayores. Las comunidades de fans del cinsangü y bar arduk organizan varios eventos para apoyarlos. Los fanáticos están organizando mensajes de apoyo y campañas en las redes sociales para ayudarlos a superar este periodo difícil. Este apoyo es un gran impulso moral para el dúo. Los comentarios en los medios analizan la situación vivida por el cinsangü y bar arduk desde diferentes perspectivas. Mientras algunos periodistas se identifican con las dificultades que experimentan, otros adoptan un enfoque crítico. La atención de los medios sobre este tema muestra el gran impacto que tuvo el evento. El cinsangü y bar arduk se sintieron impulsados por los mensajes de apoyo de sus fans. Miles de fanáticos expresaron su amor y apoyo en las redes sociales. El dúo se vio impulsado por el apoyo de sus fans. Es curioso cómo se reflejarán estos mensajes filtrados en los futuros proyectos del cinsangü y bar arduk. Productores y directores diseñan sus planes teniendo en cuenta esta situación. Se espera con impaciencia cómo se reflejarán estos desacuerdos en los proyectos en los que el dúo trabajará juntos. El impacto de estos mensajes filtrados también se puede ver en la vida privada del cinsangü y bar arduk. La pareja evalúa cómo estos desacuerdos afectan su vida privada y cómo gestionan esta situación. Estos cambios en su vida privada también pueden afectar sus relaciones. Los mensajes filtrados entre el cinsangü y bar arduk tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Estas afirmaciones atrajeron mucha atención tanto de los fanáticos como de los medios. Se espera con impaciencia cómo sangü y arduk gestionarán esta difícil situación y continuarán su relación. Los fanáticos esperan que superen esta situación de la mejor manera posible y que su amistad no sufra tales dificultades. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros actores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!